Bueno, ¿y cuándo sale tu huele? Todavía tenemos tiempo. Hijo... Te habría gustado que las cosas fueran diferentes, pero... Se me habría gustado saberlo desde el principio. Sí, me equivoqué. Pero cuando quieres tanto a alguien, eres capaz de cualquier cosa para no verlo sufrir. Sí, ya lo sé. Yo no debía haber confiado en Antonio. No quiero hablar de él. ¿Lo volviste a ver? Sí, solo para decirle que no quiero tener nada que ver con él. Nunca. Manuel, ¿por qué no te vienes conmigo a España? Aunque sea por una temporada. Es que mi vida está aquí, mamá. Mis amigos y Víctor y... ¿Y Vía? Sí. ¿Qué? ¿Cómo están las cosas con ella? La verdad es que las cosas cada vez están más complicadas. Pero no me voy a rendir. La quiero más que a nadie. Oye, me voy a poner celosa, ¿eh? Bueno, ya sabes que a ti nadie te puede superar. Eres única. Te voy a echar tanto de menos. Idiotito. Te quiero mucho, hijo. Yo también. Y sabes que aunque estemos lejos, siguiendo aquí cerca conmigo. No. 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 No.